El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto al empresario Howard Buffett, la embajadora de Estados Unidos, Jean Maines, y el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, colocaron la primera piedra del primer centro de investigación forense de la Policía Nacional Civil de El Salvador. La construcción y equipamiento de dicho centro tendrá un costo de más de 35 millones de dólares, proporcionados por la Fundación Howard G. Buffett. El empresario y presidente de la Fundación Howard Buffett destacó que está seguro que trabajando en conjunto con el nuevo gobierno se podrán hacer grandes cosas. Por su parte, la embajadora de este nuevo centro de la Policía Nacional representa a la obligación de fortalecer su sistema de justicia para el beneficio de todos los salvadoranos. Esperamos que este investimiento apoye un enfoque comprensivo para reducir la impunidad y proporcionar confianza en un sistema de justicia que apoya la regla de la ley, mantiene a los responsables y trae justicia a las víctimas. Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Maines, resaltó que este nuevo y moderno laboratorio forense tendrá el objetivo de luchar contra el crimen. ...de este centro forense. Y eso sí es importante, eso es la parte de la justicia, para asegurar si alguien está cometiendo un crimen, que lleguen a la justicia. Y entonces creo que es importante para todos los criminales. Su tiempo ya acabó en este país. La construcción del centro está ubicada en Nuevo Cuscatlán y durará aproximadamente 15 meses, reportó para la prensa gráfica Víctor Sea.